Hola, hola, buenos días o buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están esas reinas preciosas y esos reyes? ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo están? Espero que estén bien, ¿verdad? Que estén alentaditos todas, todas esas princesas que tenemos en el canal, ¿verdad? Esperamos que estén bien, alentaditos, con ánimo, con ganas de todo, hasta de comer, ¿verdad? Porque eso es lo más rico que puede haber en la vida, sentir hambre, sentir ganas de comer. Así es que, esos son los deseos de nosotros, mi gente linda, que estén alentaditos ustedes por allá, ¿verdad? Y que siempre nos acompañen a ver nuestros videos, mi gente. Es lo que nosotros necesitamos de ustedes, la ayuda de ustedes. Sí, mi gente bonita. Y miren, aquí vamos a hacer un rico pollito guisado, mi gente. Eso es lo que vamos a preparar en este día. Un rico pollito con papas, con zanahoria, con huijil y viejotes tiernitos, miren. Y el pollito ya está ahí en la cacerola, ya está adobado. Y ya le vamos a echar las papitas y el huijil, ¿verdad? Porque el pollo guisado eso lleva también, ¿verdad? Van a hacer unas pechuguitas guisadas, mi gente. Este, acá en El Salvador se usa bastante así las comidas como en salsa, ¿verdad? Y les decimos guisadas, bien carne o pollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya deben de estar aburridas de ver que siempre hacemos lo mismo, pero a nosotros no nos gusta, mi gente. A mí me gusta. Hay muchas, pero muchas recetas también, ¿verdad? Y también lo que uno va viendo que es que les guste a los niños, o sea, a todas las familias. Porque de nada sirve hacer un platillo para solo nosotros tres, si tienen que cocinar para tres más, ¿verdad? Eso, cabal, eso sí es cierto. Así que de un solo, mi gente. Ahorramos tiempo y... Que se hacen plato de un solo para todo, ¿verdad? Porque eso es cierto. Si se hace alguna cosa para nosotros tres, para las niñas hay que hacer otra comida. Y eso, Dios mío. Yo más que todo, ya me hice huevo para estar cocinando bien. Están haciendo, son apartadizos, mi segundo. Ya, les estoy diciendo la realidad. Yo ya me hice a la gana para estar, yo haciendo apartadizos. Está bueno que fuera para vender. Te voy a agarrar esto, miren, ve. Ahí sí, hicieron hasta seis de siete clases de platos de comida. ¿Y un comedor? Sí, los chilos. Ajá. Pero solo para comer y comer uno, ¿no? Porque a la gente le gusta ver variedad. Eso. No le gusta ver solo pollo guisado o carne, así. Ajá. O que el siguiente día se va a repetir todo. Lo mismo. Dije que en un comedor, lo que no debe faltar es el pollo. Y la carne también. Y la carne. Y sopa, son tres cosas. Y hay que variar las comidas. Que pescado, que camarón, que relleno, que un montón de cositas así. Sí, hay que variar en los comedores la comida, pero hay tres cosas que no deben de faltar. No, mamá, la mitad. Hay tres cosas que no deben de faltar. La sopa, carne y pollo. Todos los días. Porque hay gente que no se aburre de comer eso todos los días. O los niños. Ajá, también. Sí. Vaya, miren. Yo por mi tapas y luego, que si no. Está bueno. Vaya, ya miren, ya se puso las pechuguitas. Aquí le he puesto, miren, este, la pimienta, mostaza, consomé y cúrcuma le hemos puesto hoy. Aquí que se cocine un poquito para agregarle ya la verdura y también, porque es lo que se va... Lo que se le va a poner ya, y ya lo vamos a seguir mostrando. Vaya, miren. Ay, miren, este whisky está súper tiernito, tiernito. Así son bien. Miren, pero ahora son dos whisky. Ahora no son whisky les cualquiera, no. Son dos whisky, porque ahora valen un dólar o más del dólar. Los ayotillos tiernos, dos dólares. Uno veinticinco, dos cincuenta. Así están los ayotillos tiernos ahora. Hoy son dos, porque valen bastante el dinero. Dice que ahora con cáscara vamos a echar este whisky, porque está bien tiernito, mi gente. Está rico. Te voy a poner que es un poquito de agua y ya haga el pollo. ¿Verdad? Qué rico huele, ¿verdad? Vaya, miren, así se le va a poner ya la verdurita, mi. Así es. Bien bonito se ve el... El colón de la zanahoria. Ajá, lo verde. Ahí está. Lo alejote también. Esta verdura, rapidito, se ablanda, miren. Y ustedes tienen brójole y el verde. Ajá. ¿Qué le puede poner también? Sí. O la verdurita que ustedes van a hacer. Unos pipiancitos, cuando están bien tiernitos. Es bien rico ponerle también. Vaya, miren. Ya aquí es para que cocine la verdurita, lo vamos a seguir mostrando. Vaya, miren, mi gente. Qué ricura, miren. Esto ya está, miren. Para nosotros es un platillo tan delicioso, mi gente. Sí, miren, tiene una papita bien blandita el whisky. Sí, también. Ya es de ponerle la salsita. Le voy a poner una salsita. Aquí la salsita que le pueden poner es al gusto, mi gente. Ustedes le pueden poner si quieren una natural o una así también, ¿verdad? Sí, la natural es bien rica también porque puede hacerla como quiera con los tomates asados, los tomates ancochados o el licuado en crudo. De cualquier forma se hace la salsita de salsa natural. Y ahí el arroz ya estuvo también, miren. Ahí está la cacerolada de arrope. Y el pollito también ya va a estar. Ya les vamos a seguir enseñando. Vaya, mi gente. Esto fíjense que ya está. Les voy a enseñar. Y miren el color. Allá aquí ya agarró color, mira. Como que bandera. Y el arrocito, miren. Ya a ver cuál bandera será esa. Hay otra bandera. A ver, pues. Ahí se deja hasta lo azul. Porque ya no lo estaba hablando. Así es, mi gente, que esto ya está. Esperamos les guste el video y nos sean apoyando, ¿verdad? Así es. Ya vamos a disfrutar de esa rica comidita que se han preparado, ¿verdad? Esperamos que siempre nos acompañen. Y gracias por haber estado en este video. Espero que el Señor nos cuide y los bendiga. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. Y nos veremos en el próximo video.